Llegó el software que va a revolucionar el diseño para personajes de videojuegos. Participa en nuestra próxima online webinar y descubre la última tecnología que te va a ayudar a acelerar tu trabajo con ZBrush, Maya, 3ds Max, Unreal Engine, entre otros. No te pierdas esta gran oportunidad exclusivamente por Libel Studios. ¡Gracias!